Y llegó a Perú un regalo muy especial. Dale con fuerza. Dale con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Abre con fuerza. Abre con fuerza. Y ya que hablamos de regalos, aquí va otro. Llegó el momento de un abrazo de una madre con sus dos hijas. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi amor, mami! Ahora más de estos momentos. ¡Abre, mi abuela, soy yo! ¡Cati! ¡Ay, papá! ¡Papito! Como dos, tres dedos. ¡Buenas! ¡Tío! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi amigo José Jacinto tenía 5 años sin ver a sus padres y así les dio la sorpresa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para cerrar, la emoción se desborda por todos lados. Bueno, señora, ¿cómo tiene eso? Bueno. Son historias de emigrantes.